Queremos abordar un tema realmente preocupante y que uno de repente no dimensiona en qué maneras puede afectar nuestras vidas, la bajante del río Paraguay, no solo nuestras vidas, sino también la ecología, el tema del suministro del agua y además el comercio internacional, porque como somos un país mediterráneo dependemos de nuestros ríos. Así que es muy preocupante la situación y ya estamos con Sofie Sosa que nos va a hablar acerca del aspecto relacionado a la protección y conservación de recursos hídricos del MADES. Te escuchamos atentamente Sofie. Así mismo, Sani, bajante histórica del río Paraguay. Nosotros lo que queremos hacer esta mañana es tratar de explicarles a todos ustedes qué es lo que está pasando, cuál es la situación actual, por qué hay bajante del río, no solo del río Paraguay, sino que esto se está dando también a nivel regional. ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, cómo a nosotros esto que está sucediendo nos va a afectar o nos puede llegar a afectar como paraguayos y cuál sería la solución, qué es lo que estamos esperando para poder revertir esto. Para eso nos acompaña David Fariña, él es director general de protección y conservación de recursos hídricos del MADES. Y corregime nomás vos, director, pero para mí que ayer o anteayer, estoy un poco confundida con los días, estábamos con un metro treinta y un centímetros por debajo del cero hidrométrico. ¿Cómo estamos hoy jueves? Sí, buen día, muchas gracias por el contacto y efectivamente el día de ayer hemos verificado la marca en Puerto de Asunción en el río Paraguay y estaba uno punto tres por debajo del cero. Eso es uno punto tres negativo y hoy creo que están en tres o siete centímetros nuevamente por debajo del valor. No pude verificar y monitorear hoy la marca que tiene en Asunción, pero estamos teniendo datos críticos de bajante, históricos, en varios puertos del río Paraguay, en Paraguay, en varios puertos del río Paraguay y río Paraná en Argentina y también en varios puertos del río Paraguay en Brasil. ¿Por qué se da esta situación? Nosotros venimos arrastrando una falta de lluvia en periodos largos, esto quiere decir que nos están dando lluvias por encima del nivel normal. Esto representa una sequía, en varios periodos ya constituye una sequía. Estamos teniendo aproximadamente 2020, 2021, las lluvias no se presentaron en condiciones normales, siempre fueron por debajo del nivel normal. Y las cuencas alimentadoras de las cuencas principales de nuestro país, el río Paraguay y el río Paraná, tienen su nacimiento o su inicio en territorio brasileño. Estas cuencas, estas nacientes no han tenido lluvias en los periodos que tenían que venir, en los periodos establecidos y por lo tanto nuestros cauces hídricos no han recibido las lluvias o las aguas que tenían que venir por las lluvias de las cuencas altas. En este caso hablamos de la cuenca alta del río Paraná, la cuenca alta del río Paraguay, principalmente el Pantanal, que a nosotros nos afecta bastante, bastante nos afecta, teniendo en cuenta la importancia que tiene la hidrovía Paraguay-Paraná para nuestro desarrollo socioeconómico. Hoy tenemos datos y niveles bajísimos, críticos, que ya históricamente más de 100 años no se dieron estos niveles en varios puertos de Paraguay. Hace tres días, hace cuatro días había una información que en Ladario, que es un puerto en el Pantanal brasilero, también ha llegado a un nivel crítico que más de 50 años no hemos tenido o no han tenido ellos. Y es la misma cuenca, en la misma cuenca convengamos que el río Paraguay nace en Brasil, pasa por territorio paraguayo, va a juntarse con el río Paraná y va hacia la cuenca del río de la Plata. Entonces, esta situación no solamente afecta a Paraguay, sino a toda la cuenca del Plata. No se dieron las lluvias en las cuencas de abastecimiento, cuencas alimentadoras, y tampoco se dieron en las cuencas internas de nuestro país. Y allí tenemos una afectación local, cual es que nuestros acuíferos no se han recargado. Entonces, tenemos inconvenientes en los cauces hídricos superficiales y también estamos teniendo conflictos o condiciones no favorables a los acuíferos locales. Director, la SAP incluso ya estuvo dando recomendaciones a los ciudadanos para economizar el agua, para no malgastar. ¿Cómo va la situación? ¿Cuáles serían las regiones que podrían quedarse primero sin agua? ¿Eso se va a dar, no se va a dar? Porque como no hay recarga del acuífero, es algo que podría pasar. ¿Nos podríamos quedar sin agua? Sí, esperemos que esa situación no se dé, pero las condiciones que tenemos en los acuíferos en nuestro país es que la tendencia de bajante es constante. Va bajando los niveles. El consumo es permanente, es constante y normalmente en aumento del consumo en periodos calurosos. Estamos llegando al verano en nuestro país que tenemos temperatura por encima de los 40, 45 grados, en donde el consumo de las aguas en nuestras comunidades es mucho más elevado. Entonces, si efectivamente SAP está planteando algunas situaciones, algunas recomendaciones, no decimos que vamos a quedarnos sin aguas, pero sí es probable y es posible, teniendo en cuenta esta situación, que algunas comunidades queden desabastecidas por el vital líquido, teniendo en cuenta que los acuíferos están bajando los niveles. Realmente es terrible esto que nos está contando y bueno, solamente nos queda esperar que llueva en la zona del Amazonas, entonces son varios los países que están siendo afectados por esto y principalmente nosotros que somos mediterráneos, ¿verdad? Y que dependemos tanto de nuestro río, no solamente para el agua potable, sino para poder transportar las mercaderías y además la rica fauna y flora que tenemos. Estamos teniendo unos problemitas de comunicación, San y compañeros, ahora mismo no escuchamos nada, directora, hay algo más que vos quieras decir, esta situación se puede revertir únicamente con la lluvia. Sí, actualmente eso es lo que esperamos, que las lluvias, ahora las lluvias locales son lo que van a revertir o paliar la situación actual. Convengamos que si llueve en este momento en el Pantanal, esas aguas llegan en nuestro territorio o en la zona capital, en nuestros puertos principales, en tres o en cuatro meses. Entonces, si se dan las lluvias hoy en el Pantanal, en la zona del inicio o de la naciente del Pantanal, esas aguas llegarían en la zona metropolitana de Asunción, en nuestros principales puertos, de aquí a tres o de cuatro meses. Los acuíferos no se van a recargar si no llueven en estos periodos. Los acuíferos no se recargaron en periodos anteriores y para que tengamos en cuenta que el acuífero patiño, que es el acuífero que tenemos muchos más estudios, tenemos datos y tenemos pozos que están monitoreando cómo se encuentra, cómo reacciona el acuífero patiño. El periodo de recarga del acuífero patiño con relación a las lluvias que se dan son de ocho a diez meses. Entonces, si el año pasado no tuvimos lluvias, hoy no vamos a tener acuífero que se esté recargando. Si hoy no está lloviendo y no llueve en estos periodos, en estos meses, de aquí a ocho o diez meses, nuestros acuíferos no se van a recargar. Entonces, quiere decir que si no llueve, la tendencia es que vaya bajando los niveles y que el consumo obviamente es constante, es permanente. Podríamos tener algún inconveniente, esperemos que no lo tengamos, pero estamos alertando a las comunidades, a la sociedad, que seamos eficientes, que optimicemos nuestras aguas en nuestros domicilios, en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas. Y que también que las empresas que tengan que proveer de agua potable a las comunidades también tengan alguna situación de emergencia o algún plan de contingencia a fin de minimizar los impactos que pudieran o que pueden venir más adelante. Esperemos que no. Bien, gracias, Sofi, por este contacto. Hay posibilidades que con los niveles bajos y con el alto consumo. Agradecemos esta comunicación porque es sumamente importante. Solamente cuando te falta el agua te das cuenta de la importancia del agua en la vida de los seres humanos. Y por eso queremos destacar esta nota agradeciendo a David Fariña, director general de Protección y Conservación de Recursos Hídricos del MADE. Y también a Sofi Sosa porque esta bajante del río está generando muchísimos problemas y tenemos que ayudar a conservar el agua.